El programa Golf en Colegios de la Federación de Madrid nace con el objetivo de acercar a todos los niños este deporte. Este programa lleva desde finales del 2013 y está dirigido a colegios tanto públicos como privados como concertados. Para ello firmamos un convenio con los colegios y con los campos más cercanos. Formamos a los profesores de educación física puesto que son ellos los que van a impartir las clases dentro de los centros. Son unos cursos de 10 horas en el centro de tecnificación donde ellos van a aprender las nociones básicas del golf y a familiarizarse con el kit de material deportivo que se entregará a los centros. La Federación de Golf de Madrid entregará un kit de material deportivo a cada centro. Este material es absolutamente seguro para los niños. Está realizado en materiales de plástico, foam, espuma y poliuretano. Además para ellos es totalmente gratuito y se puede utilizar tanto en interior como en exterior. Este material consta también de fichas técnicas, un manual de usuario y unos DVDs que servirán como apoyo al profesorado. Hemos diseñado este programa para que los niños se diviertan y aprendan jugando y por supuesto los profesores de educación física recibirán todo el apoyo del personal técnico de la Federación de Golf de Madrid. Una vez realizada la unidad didáctica en clase todos los alumnos quieren probarlo en un campo de golf. Allí podrán probar el juego corto, golpe largo y el pack. Y al final recibirán un diploma por haber participado en esta actividad. También organizamos un Family Golf Day para que los padres puedan conocer el programa y puedan probarlo gratis y en familia. Una vez realizadas las distintas fases del programa, los niños que quieran seguir jugando, la Federación les ofrece cinco clases gratuitas en el campo más cercano. Ahí se les entregará un welcome pack donde habrá un pasaporte para que puedan sellar su asistencia. Los alumnos que hayan asistido a las cinco clases y sigan interesados en jugar al golf, la Federación les paga un trimestre gratuito y les regala medio juego de palos de golf. A los padres de los alumnos que estén dentro del programa se les ofrece un 15-20% de descuento en cursos de iniciación. Debido al espíritu deportivo de los alumnos, ya se ha creado el campeonato interescolar por equipos, donde podrán competir con los diferentes centros de la Comunidad de Madrid representando a su propio colegio.